¿Qué es la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez? ¿Qué es la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez? Contra un gobierno municipal que tiene un presupuesto en 2024 de 9 mil millones de pesos, en sus primeros tres años estos miserables van a pavimentar 30 calles y el gobierno municipal 300 calles. Es decir, con 10 veces más dinero, 10 veces menos obra. Díganme si es justo para una ciudad que trabaja, que aporta, donde la gran mayoría de la gente se dedica a charpear desde muy temprano hasta muy tarde, a veces sacrificando a su familia. No es justo. Por eso es importante votar. Y esto no tiene que ver con el presidente municipal. Tiene que ver con el Congreso del Estado. Necesitamos un Congreso del Estado que es el que hace el presupuesto que distribuya de manera más equitativa los recursos. Pues yo nací en Juárez. Yo me eduqué en esta ciudad y en sus escuelas públicas. Y nunca me voy a resignar a que me digan que esta ciudad no se puede transformar. Que esta ciudad no puede tener las instalaciones, las realidades, los espacios que las y los juarenses resilientes, trabajadores echados para adelante se merecen. Por eso estoy aquí. Por eso estoy luchando y por eso les pido su voto este 2 de junio. Muchas gracias.